Bueno, Pontus, como es nuestra primera clase, me gusta tener como una presentación personal y también hablar de tres aspectos o cuatro, en general como los tiempos, pasado, presente y futuro y tal vez un ejercicio de descripción, ¿ok? Para mí es suficiente hablar. Ok. Yo no quiero más. Para mí es más importante tener conversaciones. Ok. Igual todos los ejercicios son solo conversación, no es nada de gramática ni nada, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué te parece si inicias tú con una presentación personal? Sí. Vivo aquí, soy de Svecia, vivo en Colombia desde seis semanas, más o menos. Estoy trabajando aquí. Sí, en línea, en Italki también. Sí, sí, ¿tú? Ok. ¿Qué te gusta hacer? En mi tiempo libre. Sí. No sé, estar con amigos, viajar, leer, ver series. Sí, cosas normales, creo. Ok, muy bien. ¿Hace cuánto aprendes español? Creo que es seis meses o algo. Ok, muy bien. Bueno, pues, mi nombre es Laura Marcela, soy colombiana, siempre he vivido en Colombia. Vivo en una ciudad que se llama Ibagué, es una ciudad pequeña, queda más o menos a cuatro horas de Bogotá, en carro, obviamente. Soy estudiante de administración de empresas, también, pues, estudio inglés. Estoy estudiando inglés para tener mi certificado de bilingüismo. Me gusta mucho viajar, también me gustan los animales, la naturaleza. Y también me gusta conocer a muchas personas, conocer sobre sus culturas, sobre sus países, así también conocer a mis estudiantes. Eso es todo. Claro. Ok, bueno, cuéntame, ¿qué tal te parece Colombia? Estás viviendo en Colombia, ¿verdad? Sí, en Medellín. Ok, ¿cómo te parece Medellín? ¿Qué tal el clima, las personas? ¿Cómo te parece la ciudad? Hasta ahora, me gusta mucho, como las personas son amables, el clima es más o menos perfecto, me gusta la comida. Sí, no es como, la ciudad no es demasiado grande y no es demasiado pequeña, es como, es bueno. ¿Cuál es, cuáles, cuáles lugares has visitado en Medellín? He visto, he hecho como, como tours, diferentes tours. Es como, tour de bicicleta, de camino, parapente, Comuna 13, el Jardín Botánico. Sí, he hecho unas cosas, sí. Ok, ¿y cuál de estas cosas ha sido la mejor para ti? No tengo un favorito, me gusta a todos, como en su, no sé, en su propia manera, ¿cómo se dice? Sí, 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 comprendo. Sí, sí, todos son interesantes en su manera. Ok, ¿y qué te parece la comida en Medellín? Mucha, buena, fea. No, me gusta, me gusta. Pero, toda la comida es mejor que en Suecia, en general. Pero, sí, bandeja paisa, me gusta mucho, por ejemplo. Ok. ¿Por qué elegiste Colombia para vivir? ¿Por qué no? Es como, esto es la pregunta. No, no, por qué, por qué no. Eso es como, para mí hay todos aquí. Es como, al menos para mí. Yo no necesito nada de Suecia. Pues supongo necesito dinero de Suecia. Es un poco ganar lo mismo aquí. Pero, hay clima, hay personas amables. Es muy fácil para mí, como, vivir aquí, sin una visa. ¿Qué más? Es interesante conocer Colombia también. Y quería practicarme español. Entonces, sí, fue una decisión fácil para mí. Ok. Una pregunta. ¿Has vivido siempre en Suecia o en diferentes países? Sí, viví un año en Estados Unidos, un año en Vietnam también. Ok. ¿Y cómo fue la experiencia de vivir en Estados Unidos? ¿Y cómo fue también la experiencia en Vietnam? Ambos fueron interesantes también. Como Estados Unidos, sí, me gusta, pero es más un país de visitar que vivir para mí. Pero fue interesante ir a los bares y esas cosas. Hay muchas cosas que hacer, pero para vivir, no, no me, no, no es para mí. Y Vietnam es totalmente diferente, no es un, no es como Europa en general y países allí. Pero la gente, la gente, la gente es muy amable también. Sí, es probablemente más fácil, o era más fácil como acostumbrarme en este lugar. Pero, sí, me gustó mucho, también. Ok. Bueno, entre Estados Unidos y Vietnam, entonces prefieres Vietnam, ¿sí? Ajá. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, ¿cómo fue la situación de la pandemia inicialmente en Suecia? ¿Fue muy difícil? No, porque no teníamos restricciones. Entonces, era, por mucho tiempo era como el mejor lugar en el mundo, creo. Porque teníamos todavía nuestra libertad, digamos. Ahora es diferente. Yo sé, es como más, hay más restricciones de los bares y no existen eventos y cosas como así. Pero, por mucho tiempo era totalmente abierto, Suecia. Ok, y, bueno, ahora en Colombia está la situación, pues, más o menos normal, ¿sí? Por ejemplo, aquí en mi ciudad todo está abierto, incluso las discotecas, los restaurantes, bueno, todo está abierto. Simplemente debes usar siempre la mascarilla, protegerte tú, proteger a tu familia. Creo que en Medellín todo es igual, pero hay más casos ahora porque las personas piensan que porque tienen la vacuna ya no van a tener el virus. Entonces, creo que está un poquito mal a comparación de algunas semanas atrás. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 es probablemente verdad. Es difícil como saber antes como este virus va a funcionar también, ¿no? Es como cada vez hay diferentes evoluciones de este virus, ¿no? En algún manera. Sí, yo no sé, yo no sé, es como para mí el gobierno puede cambiar cosas también para hacerlo. Hay menos casos también, entonces, hay cosas que es muy extrañas en mi opinión. Sí, es verdad, tienes mucha razón. ¿Cuánto tiempo planeas vivir en Colombia, Pontus? No sé, es como yo no tengo un plan definido, pero estoy pensando quizás quedarme aquí, quizás un poco tiempo en Brasil. Y después depende a dónde yo quiero vivir, ¿no? Entonces, pero es posible que voy a regresar a Colombia otra vez. Pero depende, depende. Ok, ¿y esta es tu primera vez en Colombia? Ajá, en Latinoamérica, en general. Ok, ¿y no has visitado otras ciudades? ¿Solo has visitado Medellín y Bogotá? ¿O cuáles ciudades? Solo Medellín. Ajá. Ok. ¿Cuáles ciudades te gustaría visitar diferente de Medellín? Que tú sabes que de pronto hay cosas muy interesantes, algo. Yo no sé, es como, por ahora todavía no estoy pensando en otros lugares, porque finalmente yo tengo mi apartamento en la próxima semana, o voy a tener mi apartamento entonces. Para mí no es muy importante visitar otros lugares o ciudades, pero si voy a viajar es probablemente en la costa o como un lugar con el mar, ¿no? Ok, sí. Es muy buena opción. ¿Qué prefieres? ¿Estar en clima frío o clima caliente? Pues estoy aquí, obviamente calor, prefiero calor, ¿no? Pues, tal vez, porque, por ejemplo, en Medellín hay días que son un poco más fríos, más o menos, a comparación de la costa. Sí, pero aquí es perfecto, ¿no? No es demasiado calor también, es como 25 cada día, ¿no? Es como en unos lugares en la costa, es como casi demasiado calor, ¿no? Demasiado, sí. Pero, sí, para mí, si yo estoy en la costa y yo tengo el mar, es más, funciona más que es más calor, o tiene, o hay, hace más calor, funciona, es mejor en la costa, ¿no? Cuando tú, al menos, tienes el mar. Ok, bueno, muy bien. Bueno, en este momento, así, generalmente, hemos hablado un poquito del pasado, también un poquito del presente, un poquito del futuro. Sin querer, lo hemos hecho, entonces, aunque dices que tienes un nivel, pues, intermedio, está muy bien. Entonces, felicitaciones, Pontus. Gracias. Ok, ¿cuántas, bueno, hace cuánto tiempo aprendes en Italki, y hace cuánto tiempo enseñas en Italki? Un momento. Estoy en Italki desde julio, o estoy aprendiendo desde medio de julio, algo como eso. Y empecé de enseñar un mes después. Ok, o sea, eres tutor, ¿sí? No. Profesor. Ajá. Guau. ¿Enseñas inglés? ¿Qué más? Inglés y sueco. Inglés y sueco. Ok. Bueno, muy bien. ¿Cuál ha sido, bueno, entre inglés y español, cuál ha sido el más difícil para ti, español, ¿cierto? ¿Qué, inglés? Sí. Sí. Es muy difícil comparar inglés y español, porque empecé con inglés cuando yo era muy joven, entonces, realmente no puedo comparar esos idiomas. Mi nivel de inglés es, obviamente, muy mejor, pero empecé cuando yo tenía, no sé, ocho o nueve años, ¿no? Y estoy también, o soy también un profesor de inglés, entonces. Pero no pienso que es difícil español, ¿no? Es solo practicar mucho. Sí. Como todos los idiomas. Ajá, sí, claro. Es siempre lo mismo, practicar y practicar todos los días. Sí, sí. Antes, bueno, si quieres, si quieres responder esa pregunta. Antes, ¿en qué trabajabas? Antes, ¿cuándo? Estoy trabajando desde muchos años de profesor. De inglés, ¿sí? Inglés y sueco, son mis idiomas. Ok, o sea, siempre has sido un profesor. No he hecho, como, unos trabajos, claro, como, trabajé con, como, personas viejas, no sé, por un poco tiempo, como, qué más, trabajé en un gimnasio por un poco tiempo. Sí, sí, he tenido unos, unos trabajos por poco tiempo, en general, pero, sí, en general, he sido profesor por muchos años, sí. Ok. ¿Siempre en línea? No, normalmente no es en línea. Normalmente siempre en escuelas presenciales, de hecho. Pero, con Italki, yo podía mudarme y trabajar en otro país, entonces, por ahora está bien hacer esto, pero por siempre, no. El dinero no es suficiente, en mi opinión. Ok. Bueno, ¿quieres hacer buenas preguntas a mí? No tengo una ahora, pero, si, si la tengo, yo puedo preguntarte algo. Ok, muy bien. Bueno, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como profesor? ¿En general o en Italki? No sé si yo quiero decir demasiado de detalles, pero, en general, hay momentos con estudiantes que son muy difíciles, o con padres que son muy difíciles en escuelas, donde es siempre tu culpa, como profesor, incluso si no es tu culpa, ¿no? En este momento, digamos, es un poco difícil ser profesor en el mundo. Depende del país, obviamente, pero... Es como, es fácil, ¿cómo se dice? ¿Atacar? ¿O ataque? ¿Atacar? Sí, está bien. Atacar a un profesor, ¿no? Como buscar errores. Y hay muchos estudiantes, no son muy, ¿cómo se dice? ¿Introspectivos? Introspectivos. Introspectivos, no. No existe este deber de tú mismo. Sí, esto pasa en las últimas generaciones. Exacto. Incluso hay muchos memes en las redes sociales, por ejemplo, en las páginas donde hablan de mentalidad, bueno, de diferentes comportamientos psicológicos también, en donde dicen que, bueno, muestran una imagen donde está antes los padres pues como que regañando a su niño por las malas notas y está la imagen de él después, los padres regañando al profesor por las malas notas. ¿Sí entiendes? Entonces, eso es lo que ha cambiado durante estos años, que ahora simplemente los niños, creo yo en mi punto de vista, como que manipulan a los papás con todo este tema de los profesores y las notas. Es lo que pienso yo, no sé. Sí, pero para mí es más, no es, no es de culpa de los hijos, es culpa de los padres que no toman su responsabilidad con padres. Porque si tú no, como enseñas, hay niños en general que hay que tomar responsabilidad. Hay que respetar a las personas más viejas, es cosas básicas de una sociedad. Y también si tú regalas todos sin trabajo o sin trabajar por cosas, tú no entiendes el valor de cosas en general en el mundo. Entonces, en mí un peón es los padres que no hacen sus trabajos en los últimos 20, 25 años. Sí, o sea, todo tiene una raíz o un comienzo que son los padres, si tienes razón. Eso es verdad. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Que tú digas, wow, me sentí genial en esta clase o esta vez. No sé, si yo tengo un muy claro ejemplo como eso. Pero unas veces en clases que han sido muy amables o interesantes, trabajar con donde como la atmósfera, como se dice, ambiente. ¿Atmosfera o el ambiente? El ambiente ha sido muy bueno, ¿no? Todas las cosas funcionan, solamente, ¿no? Eso es divertido. Ok. Ok, bueno. Ahora, ¿tú vives solo o con alguien? Sí, vivo solo. Estoy en un, ¿cómo se dice? Castillón, más o menos. O Castillo. ¿Castillo? Sí, es demasiado grande. Tengo como seis habitaciones. Es como un apartamento temporaneo por una semana. Temporal. Por una semana, sí. Y estoy esperando por mi otro, la próxima semana. Pero también es temporal, el próximo. No, es mío. Wow. Tengo un contrato. Pero sí, es temporal, no es por siempre. Es como voy a alcoolarlo. Pero ya tengo un contrato que es mío. Sí. ¿Por seis meses, tal vez? No, empecé con dos. Ah, ok. Entonces depende. Pero yo puedo como continuar, ¿no? Pero preferí, no, preferí, no, preferí empezar, ¿cómo se dice? I prefered. Preferí empezar. Preferí con dos meses, porque nunca sabes cómo es ahí, ¿no? O quizás hay demasiado ruido, no puedo dormir, hay problemas. Es mejor con un contrato más corto al inicio. Sí, en mío, en mío, en mío. Ok. Y vives en el centro de Medellín, en el norte, en qué parte? Sí, es muy cerca del centro, o es en el centro, es cerca de calle 70, ¿sabes? ¿Más o menos? De los bares, una de las zonas de los bares. Es solamente unos minutos caminando. Entonces, perfecto. Ok. Bueno, tú dices que prefieres más, obviamente, otro país diferente a Suecia. Entiendo, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta de Suecia? Ah, eso es una discusión muy larga. Pero, en general, Suecia para mí no es tan interesante. Si tú puedes tener tu vida, ganar mucho dinero, esas cosas, pero es muy raro que algo interesante va a pasar. Para mí, las personas son encerradas, en general, y el clima es mi edad, en general. La comida es nada especial. Sí, pienso que el mundo es muy grande. Entonces, no quiero vivir en una cultura que es muy aburrido. Ok. ¿Y tu familia vive en Suecia? ¿Tienes hermanos o no? Sí, sí, tengo unos dos hermanos, dos hermanas. Madre o padre que vivo. Que vive en Suecia todavía. Una abuela. Un tío. Sí, sí, mi familia vive aquí todavía. Ok. ¿Y qué hacen tus hermanos? Mis hermanos, mi hermano, una de mis hermanos está trabajando como en construcciones. Otro no hace nada, es como está en su casa jugando videojuegos. ¡Oh, cool! No, no es bueno, porque tiene como 29 años. ¡Guau! No. Entonces, es tiempo de crecer un poco, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Madurar? Madurar, sí. 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 Él es de la generación que hablábamos antes, ¿no? Es una generación de miada. Una generación perdida. Sí, sí. Pero él es el menor de todos. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok, entiendo. ¿Y tu otro hermano? Construcciones. Sí. Construcciones. Ok, muy bien. ¿Tus padres jubilados? ¿Sí? Jubilados. 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 ¿Qué es eso? Jubilados. ¿No sabes qué significa jubilado? No. Jubilados. ¿Retirador? ¿Qué? ¿Retirado? Ajá. No. Mi padre creo que no está trabajando. Él es retirado un poco antes que es normal. Mi madre no es retirado, pero no sé si ella tiene un trabajo o no, por ahora. De hecho. Entonces, no sé. En general, ¿cuál es tu comida favorita en general? No tengo favorita. Me gusta diferentes comidas. Como... Depende del día, ¿no? Para mí sería muy aburrido comer lo mismo todo el tiempo. Pero me gusta, por ejemplo, la comida tailandesa. Es muy bueno. Un poco picante también. Mexicana también es buena. Italiana. Sí. Sí. Ok. Muy bien. ¿Cuál es tu rutina diaria ahora? ¿Qué haces normalmente todos los días? ¿Es tu hijo? No, un gato. ¿Fue un gato? Sí. Wow. Es trabajar unas horas. Yo no tengo mucho trabajo por el momento. Pero creo que hoy dos horas. Y ayer dos. Pero he tenido pocas clases. Después llegué aquí. Pero un poco trabajo. Un poco de estudios. ¿Un poco de qué? De mis estudios. Ok. Sí. Relajar en la noche. Ver una película o una serie. Comer, dormir. Cosas normales, ¿no? Ok. Sí. Bueno, mi rutina diaria o, bueno, lo que hago durante la semana es, bueno, yo trabajo. También no son muchas clases, pero sí hay días donde hay más que otras. Entonces, por ejemplo, hay un día más ocupado que otro. Entonces, todos los días son diferentes. Ajá. En las noches, normalmente los lunes, los martes y algunos miércoles. En las noches tengo clases de la universidad. Todas las clases son online. Y también, durante los días, tengo clases de inglés online también. Entonces, prácticamente, mis días son en la computadora, en el computador, siempre. Ah, ok, ok. Pero, en general, ¿cuántas horas? Como en mitad, digamos, de trabajo. Como dos, tres, cuatro, cinco. Clases de trabajo. Ajá. ¿Por día? Sí, en general. Más o menos, dos o tres y ya. Ah, ok. Sí. Por ejemplo, hay días donde hay cinco o seis. Depende. Sí, pero cuánto tú tienes, a veces, cuánto tú tienes como suficiente por un día. ¿Tú cambias tu horario a veces este día para, oh, no quiero más hoy? No, siempre es el mismo horario. Ah, ok. Sí, normalmente siempre es el mismo horario. Entonces, por lo general, termino el trabajo a las cuatro y media o cinco. Y a las seis, inician las clases de la universidad. Ajá. Ok. Y, pues, es algo bueno porque tengo, o sea, yo puedo organizar mi tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo, si mañana no tengo muchas clases de Italki, entonces hago clases de inglés, ¿sí? Y entonces así puedo organizar todo perfectamente como yo quiera. Entonces, es una ventaja porque, pues, también, pues, es un trabajo bueno para mí. Soy estudiante, no tengo muchos gastos, entonces es como una opción buena para tener algo de dinero para mí sola. Sí, pero vas a cambiar más tarde cuando tienes un trabajo normal. Tal vez, tal vez, sí, en el futuro. Cuando ya todo sea un poco más normal, tal vez, sí voy a cambiar ese trabajo. Sí, eso es, tú vas a ver que en el fin del día es más difícil encontrar energía para hacer otras cosas. Sí, igual, es una, este Italki es una oportunidad muy buena para muchas personas. Creo yo, mi punto de vista. Sí, 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 claro. Hay muchas, hay muchas plataformas también, pero la primera que conocí fue Italki y, pues, siempre la elegí y ya. Creo que no la cambiaré. Sí, Italki es lo más grande, ¿no? Hay otras, hay Verbling, Preplay, sí, hay unas, unas, unas plataformas más, pero, pero, Italki es lo más grande. Sí. Sí, es una buena opción para las personas que quieren ganar un poquito más de dinero. ¿Qué piensas tú de, de todos los trabajos online? O sea, bueno, esto con la pandemia ha sido la mejor opción para muchas personas, o sea, no solo Italki, sino muchos otros trabajos han sido una opción súper buena para, para otras personas. Entonces, para mí fue algo muy bueno. No sé si sabías, pero aquí en Colombia, normalmente este tipo de trabajos online no eran muy comunes antes. Entonces, ahora con la pandemia es como, wow, boom, pero antes no era muy común. Entonces, esto fue como un cambio de mentalidad para los colombianos y, pues, fue algo muy bueno en general. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿O cómo cambió esto en tu país? ¿O nunca cambió? ¿Con online en general? Sí, sí, sí. ¿Es como online en las escuelas o como de trabajos? Sí, en las escuelas, o sea, por ejemplo, los trabajos, los estudiantes, todo. Sí, como en trabajos donde fue posible, era más común que las personas trabajan en sus casas. Y eso tiene sentido, ¿no? Como un profesor es, funciona, ¿no? No es perfecto y es más trabajo. Sí, prefiero en una escuela presencial. Pero es posible hacerlo, ¿no? Con Skype y Zoom y esas cosas. Pero no es tan divertido en general porque hay estudiantes que no quieren hacer su trabajo. O quieren, o solamente como hacen su check-in, digamos, cuando la clase empieza. Pero después no dicen nada o hacen nada. Y muchas personas que no quieren decir nada. O es como, entonces es un poco aburrido en general enseñar en línea como eso. Pero para niños, o sí, te refieres a los niños y los... Yo estoy enseñando a adolescentes. Sí. Ok, sí, para los chicos es un poco más difícil. Pero las personas adultas, ellos son personas, creo, más responsables. Entonces es un poco más fácil. Sí, y siempre adultos están haciendo porque quieren también, ¿no? Es como una diferencia, pero a veces con adolescentes se trata de la ley, por ejemplo. O necesitan estudiar o terminar sus cursos que odian a veces, ¿no? Sí, es triste, pero es la verdad. Sí, sí, exacto. Ok, bueno, me contabas que tienes un canal de YouTube, ¿sí? Ajá, sí. Yo estuve mirando un poco por... Como por chequear un poquito y es muy interesante. Tienes sobre experiencias, sobre español, sobre las clases. Entonces, ¿por qué iniciaste con el canal de YouTube? ¿Qué te hizo decir, ok, quiero hacer un canal de YouTube? Ah, ¿por qué yo empecé? Sí. Primero, era como para... Para motivarme, ¿cómo se dice? ¿Motivarme? Sí. Y subir mis videos y... Oh, al inicio grabé mis videos solamente para verlos otra vez, para practicar. Y después de un poco tiempo, pensé que podía como subirlos también en YouTube. Como algo divertido y también para otras personas que podían verlos videos y practicar su español, ¿no? Entonces, empecé como eso. Y sí, es divertido y ahora estoy haciendo un poco videos, a veces como en Medellín, a veces que... Diferentes cosas aquí y estoy mostrando un poco de Colombia. Sí. Pero no es como... Me gusta hacerlo como un pasatiempo, pero no es como mi vida o mi identidad. Es como... No me llamo, ¿cómo se dice? I don't call myself. No me llamo, ¿youtuber? Sí. No me llamo, ¿youtuber? Sí, no me llamo, ¿youtuber? Incluso si estoy subiendo ideas, ¿no? Ok, entiendo. Es simplemente como un hobby. Ajá, exacto. Será muy difícil ganar lo mismo como en Svesa, en una escala presencial también, ¿no? Entonces, hay sueños más realísticos y pienso también. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ah, fútbol, obviamente. ¿Tú? Voleibol. ¿Voleibol? Sí. Wow. Sí, me gusta mucho. ¿Se dice voleibol? Voleibol. Vole. Voleibol. Voleibol. Sí, voleibol. Voleibol. Ajá, en la playa o ver el deporte, como en televisión. Me gusta verlo, jugarlo, me gusta mucho. Cuando, bueno, hace más o menos dos años lo practicaba todos los días, ahora no, pero me gusta, me gusta mucho. Sí, supongo, pero, supongo, pero, supongo, pero, supongo, cuando a hombres les gusta este deporte es cuando es mujeres con poca ropa, pero. No, 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 es muy común que hombres, oh, me gusta ver el tenis de mujeres, ah, ¿por qué? Es más aburrido que hombres. Ah, son, son, wow. Hay, hay, hay hombres que son, no entiendo, es como, como funcionan sus cerebros. No piensan con su cerebro. No, exacto, exacto, exacto. Ok, y, bueno, ¿siempre has practicado fútbol o has estado en algún equipo o no? No, yo jugaba cuando yo era joven, más o menos. Pero, lo siento. Dejé cuando yo era joven, y ahora yo tengo como una lesión en mi pie, entonces, un poco difícil jugar. O, yo puedo, pero voy a tener como dolor por días, entonces, es raro que yo juego al fútbol más. Pero me gusta mucho, me gusta mucho. Voy a hacerlo unas veces aquí, claro. Ok, ¿y cuál es tu equipo favorito? Yo no tengo muchos favoritos de nada en general, en el mundo. Pero cuando yo estoy viendo el fútbol es Premier League, es de Inglaterra. Pero no tengo un, no, no tengo un favorito. Yo tenía un hace muchos años, que era Milano, hace Milano, en Italia. Pero no estoy, supongo que puedo ver, ver, vela, no sé. Sí, el equipo, vela, vela, porque todavía hay Zlatan Ibrahimovic en Milano, y todavía hace muchos goles, o ¿cómo se dice? Goles, sí, sí. Incluso si tiene, incluso tiene 38 o algo, es increíble. Ok, muy interesante. Bueno, ¿qué países has visitado? Bueno, aparte de Estados Unidos y Vietnam, ¿qué otros países has visitado? Muchos países en Europa, demasiado para decir. Unos en África, como islas, como Gran Canaria, islas Canarias, ¿cómo se dice? Islas Canarias. Islas Canarias, Ibiza. México también, en esta parte del mundo. Unos países en Asia, Tailand, Vietnam, Borneo, que es una gran isla. Malasia, sí, hay muchas, hay muchas. Ok, ¿qué es lo que más te gusta de los países asiáticos? Las mujeres. Guau, ¿por qué? Muy interesante esa respuesta. Sí, es la verdad. La verdad es la verdad, ¿no? Pero no solamente, pero es una parte, porque Asia es muy divertido, en general. Por, no sé, cinco o seis años, estaba ahí cada invierno, más o menos. O verano, no, cada verano, cuando yo tenía mis vacaciones, el profesor. No, es más como un paquete, ¿no? Las mujeres son muy amables, en general, y quieren ayudar, y bonitas. Me encanta la comida. En mi opinión es mejor que aquí. El clima es también muy bueno, incluso si es más, puede ser un poco demasiado ahí, ¿no? Entonces, puede ser un poco difícil si tú no eres acerca del agua o una piscina. ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco tiempo con poco dinero, pero depende, como Tailandia, es definitivamente más caro ahora. Claro, Vietnam es mejor, o Cambodía, si tú quieres ahorrar dinero, digamos. Ok, es muy interesante conocer eso de que es más barato, porque pues muchas, por ejemplo, aquí en Colombia, hacer un viaje al exterior es muy caro, porque el peso colombiano es muy barato. Sí, 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 también hay, no es como, pienso que no es como, no hay, no sé por qué, pero entre, los viajes entre los países en Asia es como, es desarrollado como desde muchos años, ¿no? Y entonces, no es, no es, no es difícil viajar entre los países, y tú puedes viajar por menos de 100 dólares, dólares de otro país, como un, ¿cómo se dice? Un regreso, una regresa? Sí, sí. Sí, aquí es como, muy costoso viajar a otros países, ¿no? Claro que sí, es muy costoso, pero bueno, mi modo, bueno, muy bien. Bien, ¿has viajado a la República Checa en Europa? Sí, de hecho, ¿por qué tú estás preguntando eso? Ok, es que tengo un estudiante, bueno, una muy buena estudiante, que es de allá, y ella, pues, me habla un poco de su, ¿qué? De su país, de su ciudad. Entonces, yo, la verdad, no conocía ese país, pero cuando la conocí a ella, ella me empezó a hablar mucho de ella, bueno, de este lugar, y es como casi ya una amiga para mí, esta estudiante. Interessante. Sí, he visitado cuando, quizás, hace 10 años o algo, estaba ahí solamente por, no sé, 4 o 5 días. Desafortunadamente fue en el verano, no, en Viena, entonces no es como lo mismo, es mejor visitar en el verano. Claro, sí. Pero barato también, es como, hay buenas cervezas de República Checa, también. Hay buenas cervezas checas. Checas. Sí. Ok. ¿Y Alemania también? Sí, pero no mucho como un adulto, que es un poco triste, de verdad. Creo que, sí, estaba ahí cuando yo tenía como mi viaje de mi clase, de mi escuela, cuando yo tenía como 15 o algo. No creo que yo haya visitado después, de hecho. Incluso si es muy, muy cerca, ¿no? Normalmente cuando yo, cuando yo viajo, yo prefiero lugares con mucho sol. Y por eso no estoy viajando mucho en los países en Scandinavia o cerca de Scandinavia. Prefiero como más lugares que son, están más lejos. Ok, entiendo. ¿Has estado en España? Sí, muchas veces. Islas Canarias, Ibiza dos veces y Madrid. Sí, probablemente siete o ocho veces en total. Ok, guau, muchas veces. ¿Te gusta mucho? Sí. Sí, por lo que veo. Sí, por diferentes razones. Pero no es como... Sí, no tengo un... A veces coincidencias. ¿Cómo se dice? ¿Coincidencias también? Coincidencias, sí. Coincidencias también. Pero... Es más cerca, ¿no? Es como tres horas. Es fácil viajar. Al menos en España, ¿no? Islas Canarias es más cerca de África, afuera de África. Más cinco o seis horas. Pero es cerca, si tú quieres un poco sol en el verano, o como el otoño, o en la primavera, hay más sol por más tiempo, ¿no? En comparación con su vez. Sí, claro. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? Para mí. No. No sé. Ok. Bueno, voy a mirar acá. Bueno, dices que estás en un castillo, más o menos, ¿sí? Ajá. Bueno, háblame, no sé, ¿tiene alguna historia este lugar o no? Simplemente lo tomaste para estar un tiempo y ya. No hay ninguna historia de este lugar. No, es más que voy a tener mi apartamento en una semana y como el plan fue que yo me mudé hace unos días. Me mudé hace unos días. Hace unos días de otro apartamento, pero las personas que viven allí tenían un problema. Entonces, su marido o algo tenía problemas y era en el hospital o algo, ¿no? Y ellos querían como una semana más en su apartamento. Entonces, yo necesitaba un otro apartamento por una semana y es por eso estoy aquí. No porque yo quiero, pero es porque hay solamente este apartamento que existe con el mismo dueño, digamos. Y él dijo que sí, tú puedes tomar esa y esperar una semana. Es por eso estoy aquí. Ah, ok. No es porque tú quieras mucho. No, no necesito seis habitaciones también, por general, ¿no? Es demasiado. Sí, 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 sí. Pero es interesante probar eso también, supongo. Ok. Y, bueno, ¿tú cocinas o sales a comer a restaurantes normalmente? Sí, prefiero comer algo en la calle. No pienso que es muy, muy caro en general, ¿no? Comer afuera. Necesita tiempo para cocinar, entonces es fácil comer o comprar algo en la calle. A veces es algo que es raro que yo hago en Suecia porque es muy, muy caro. Pero ahí, en comparación, es muy barato. Entonces, yo prefiero comprar. Es una ventaja para ti. Todo, o sea, creo que para los extranjeros aquí en Colombia hay muchas ventajas porque pues es más barato, entonces siempre es mejor para ustedes. Sí, sí, claro. Y es algo que siempre digo que es como gracioso que, por ejemplo, ustedes siempre prefieren estar, cuando es invierno en sus países, siempre quieren venir a Colombia o a lugares tropicales donde no haya frío. Y nosotros normalmente queremos conocer, no sé, la nieve, el frío. Entonces, siempre es como extraño porque ustedes quieren acá y nosotros queremos allá. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Sí, creo que es como un, ¿cómo se dice? La voluntad de saber cosas de las que tú no tienes o como, sí. Que tú no tienes o no conoces. Sí, sí, exacto. Es como una parte, creo que es una parte de la vida. Es muy común en Canadá. Y creo que es también el hecho que los extranjeros quieren viajar por acá por diferentes razones de los, porque hablamos de países que menos o más desarrollados, ¿no? Entonces creo que las motivaciones son diferentes. Muy bien. Bueno, Pontus, normalmente en los cinco minutos finales de la clase me gusta preguntarle a las personas cómo se sintieron en la clase. ¿Les gustó la clase? ¿No les gustó? ¿Qué les gustaría mejorar en mí? Entonces quiero que me digas cómo te sentiste y qué te gustaría que yo mejore como tutora. No sé, para mí es como, no sé, yo no necesito como elegir un tema o algo. Para mí me gusta más cuando es como, es libre. Y la discusión llega a donde llega, ¿no? Es como, para mí es normalmente no un problema. Entonces, para mí es, yo puedo hablar de algo en 70 minutos y a veces 5 minutos. Depende, ¿no? Y por eso ya no quiero como cuando es demasiado estructurado o, no en mis conversaciones al menos, porque es más interesante ver, sí, a dónde la discusión viene, digamos. Ok, entiendo. Entonces, ¿te gusta siempre tener conversaciones libres? Sí, exacto, exacto. Ok, ¿y qué te gustaría mejorar? No sé, por ejemplo, yo. No, eso es solamente eso. No, no necesito nada diferente. Ok, bueno, muy bien. ¿Cómo te sentiste en la clase? ¿Fue fácil? ¿Comprendiste lo que yo dije? Ah, sí, por lo general, sí. ¿Tú no crees? Sí, sí, sí. Normalmente, yo me doy cuenta del nivel de los, bueno, de los estudiantes. Desde el inicio, conocí que sabías y que tenías harto vocabulario. Entonces, igual, sé que lo entendiste todo, pero hay algunas cosas que tal vez no comprenden a veces. Entonces, por eso pregunto. Ah, sí, sí. Bueno, Pontus, entonces, Pontus, sí. Ya se nos acabó el tiempo. Normalmente terminamos con unos minuticos de break para descansar. Entonces, fue un gusto conocerte. Felicitaciones. Tienes buen nivel. Obviamente, siempre practicando con conversaciones. Como lo estás haciendo, vas a mejorar mucho. Y, pues, nos vemos en un futuro, ¿ok? Absolutamente. Gracias a ti, ¿ok? Ok. Nos vemos. Chao. Adiós, nos vemos. Chao.